El himno de España tiene un gran problema a nivel musical, pero para explicaroslo os tengo que enseñar varias versiones. Una, la original, que no suena nada como ahora. Dos, la del compositor ruso Mili Alekseyevich Balakirev de 1857, que es seguramente la mejor hasta la fecha. Y tres, la mía. Vale, ¿qué diablos es el himno de España? Pues es una melodía compuesta en 1761 para pífano y tambor, y sonaba así. Que no nos engañen, ahora más que nunca hay que ser español y sacar banderas a la calle, porque ellos en el fondo quieren seguir en España. Ellos son españoles, y lo han dicho públicamente. ¡Son españoles! ¡Venga! ¡Viva España! ¡Viva España, Xavi! ¡Me cago en la leche! ¡Viva España, Xavi! ¡Si tú eres español! ¡Viva España! ¡Otra vez, vuelve! ¡Viva España! ¡Y Puyol es español! ¿Cómo Puyol? ¿Cómo? ¡Es español! ¡Y Puyol cómo es? ¡Es español! ¡Señores! ¡Banderas a los balcones! ¡Viva España! ¡Señores! ¡Hay que estar ahí, porque son españoles! ¡Me cago en la leche! ¡Viva España! 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 ¡